Música Como Juan Ignacio Cuesta que soy, ya todos me conocéis hace mucho tiempo, creo que sabéis que una de las investigaciones que hice en su momento, una investigación oportunista fue sobre lo que había detrás de la famosa familia de los Borgia. De ahí nació un libro que era La vida secreta de los Borgia, que lo publicó Espejo de Tinta en su momento, es exactamente este que veis aquí, aquí, si esto va para adelante o no va para adelante, ahora. ¿Cómo funciona esto? ¿Dónde hay que darle para qué tiene? Para adelante, para atrás. Pues no, hace nada. Dale al Space. Vale. Vamos. O sea, lo tradicional. Bueno, pues este libro que veis aquí, es el famoso libro que publiqué, y lo hice a Drede, a pesar de que fue un libro muy desgraciado y muy tremendo, porque justamente, como digo, era un libro oportunista, que salió justamente cuando iba a salir el famoso vídeo, o la famosa película, o la famosa serie sobre los Borgia, salieron varias, recordáis que una la hizo en España Lluís Omar, otra la hizo Jeremy Irons, que la hizo con Eusebio Poncela, en fin. De momento, empezó a interesarle los Borgia a todo el mundo, y entonces las editoriales se volcaron enseguida buscando gente que escribiera sobre los Borgia, que investigara sobre los Borgia. Y yo encontré, pues, de alguna manera, me encontré con la tesis de poder hablar sobre esta gente. Pero claro, las editoriales les habían pedido a todo el mundo que hicieran una investigación sobre ellos. Entonces salieron cuatro libros a la vez que hablaban de los Borgia. Entonces, evidentemente, ahí se produjo una, digamos, una proyección selectiva. De tal manera que el que más se vendió fue el de Juan Antonio Ezebrean, y el mío pasó relegado al olvido. Y, sin embargo, creo, no es en detrimento, lógicamente, de un hombre al que quiero tanto, a pesar de los años que ha muerto, el decir que el suyo sea mejor o peor o no mejor. Pero, vamos, os puedo asegurar que la investigación mía es exhaustiva, sobre todo porque yo partí de una fuente que es fundamental, que es de la que partió el mismo Mario Puzzo, el autor del Padrino, que había investigado sobre todos los temas de la familia Borgia. Él tiene un libro que se llama Los Borgia, en forma de novela, pero tan perfectamente documentado, fijaros, que como en paralelo sería, por ejemplo, el libro sobre el emperador Claudio, que hizo Robert Graves. En fin, quiero decir que era un buen libro, Mario Puzzo. Este mío no creo que esté catalogado ya por ningún sitio. Yo lo tengo en PDF, porque yo, o sea, como lo maqueté yo y le hice la portada yo, esa portada es mía. Veréis que, por ejemplo, utilicé en la portada uno de los cuadros de Juan Valdés Leal, que está en la iglesia de la Trinidad de Sevilla, que es Inocto Oculi. O sea, en un abrir y cerrar de ojos, este cuadro lo utilicé porque me pareció, quizá posiblemente dentro de toda la pintura española de la época, el cuadro que mejor refleja, de alguna manera, lo poco que somos y lo poco que valemos, y que da igual que seas papa, que seas rey, que seas lo que quieras, pero que, vamos, que al final lo que toca es ir al ocho, como le ha pasado a todo el mundo a lo largo de la historia, que yo sepa. Y bien, pues, esta es la historia de por qué yo escribí un libro sobre los Borgia, que no se vendió nada. Además, no solo no se vendió, sino que encima la editorial cerró y me comí el libro con patatas. Y ahí está, ahí muerto, ¿eh? ¿No está en el coche? Pues mal asunto. ¿Qué te llamamos? ¿Cómo vamos el coche? ¿Qué te llamamos? Pues mal asunto. ¿Para en casa? ¿Cómo te llamamos? No lo sé. No lo sé, pero el 12 sería ya el que habría perdido tantos este mes. En fin, bueno. Bien. Para entrar de alguna manera en el conocimiento de quién es la familia Borgia y cómo se desarrolla su historia a lo largo del tiempo, primero lo que hay que hacer es hablar, o sea, es tener en cuenta que estamos hablando de un auténtico mito, de una familia de las más corruptas en la historia, según aparece, digamos, por parte de, digamos, del ideario popular. Bueno, es la fama de los Borgia, evidentemente la fama de unos señores que se dedicaban a envenenar a todo el mundo, que tenían relaciones incestuosas y que andaban en todo tipo de líos, cosa que, bueno, pues a veces puede ser no verdad, y otras veces, pues a lo mejor resulta que cuando uno tiene muchos enemigos, consigue que de alguna manera todos esos enemigos se le vuelvan en contra. Pero estamos hablando fundamentalmente de una familia a la que la gente, cuando hace vídeos en YouTube y le dedica historias, atribuyen el ser italianos. Y no. Perdón. Los Borgia se italianizan después, porque es una familia aragonesa que nace en la localidad de Frías, y de Frías, pasa después y tal, por Borja y pasa por bastantes sitios, y que tiene, digamos, una larga saga, un árbol geanólico importante que, como veréis, empieza con un señor que se llama Gonzalo Gil de Borja. Gonzalo Gil de Borja, que es un adelantado del Reino de Aragón, tiene varios hijos, con Francesca Zenoyet, y estos llevan, de alguna manera, a establecer la saga, de la serie de hijos, entre los cuales habría de salir el primero de ellos, que, digamos, tendría relevancia dentro del mundo de la iglesia. Porque ya sabéis que en aquella época la gente, pues más o menos, a los hijos los distribuía, entre la milicia, entre... En fin. Uno iba siempre normalmente a la iglesia, cuando no eran varios. ¿Por qué? Porque la iglesia era un buen negocio en aquel momento. No impedía hacer demasiadas cosas, como luego se ha demostrado después de muchísimos años, y, sin embargo, tenías prebendas, tenías un montón de privilegios, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, esto es una familia grande, que además tiene un ranciabolengo, y que está relacionada fundamentalmente con la figura del toro. El símbolo de los Borgia es el toro, un toro rojo. Los toros rojos, según la tradición española, son los toros de Gerión. O sea, que esto viene a tiempos de Tartesos, y de alguna manera se ha incorporado a lo largo del tiempo la heráldica. ¿Por qué? Porque el toro es el símbolo de la fuerza, es el símbolo de la sabiduría, pero sobre todo, es el símbolo del poder. Y fundamentalmente, y esta es una familia de poder. Una familia de poder que se desarrolla fundamentalmente primero en Aragón, pero que migra rápidamente a la localidad de Jatiba. Jatiba, en Valencia, donde va a nacer, digamos, el primer miembro relevante de la familia. Es que si no entramos en los prolegómonos, no podemos entenderlo. Que será Alfonso de Borja. Alfonso de Borja entra en religión, es un gran negociador, de alguna manera. Entra en religión, se hace canónigo, y siendo canónigo empieza a escalar puestos dentro de lo que es la curia, en aquellos momentos del reino de Valencia. Por parte de... Es un momento muy convulso en ese momento, porque resulta que coincide con la escisión del papado en Aviñón, en ese momento. Ya sabéis que estamos en la época, fundamentalmente, donde la figura fundamental es Felipe IV el Hermoso, en Francia, que consigue hacer, digamos, hazañas tales como termina con los templarios, y otras cuantas cosas que hizo en su momento. Los intereses de los capetos, en ese momento, de la dinastía que reinaba en Francia, hacían que fuera aconsejable tener al papado bien reducido, y entonces trasladan la sede a Aviñón. ¿Y qué es lo que se produce? Pues se produce duplicidad y a veces triplicidad de papas. Y entonces, en ese momento, en España, se nombra a uno muy concreto, que va a tener mucha importancia en toda la historia que estamos contando, que es Benedicto XIII, el Papa Luna. Que es en Castilla, en su castillo, mejor dicho, no se puede decir, en Castilla, en su castillo de Peñíscola, el castillo templario de Peñíscola, y se encierra allí, digamos, a Calicanto, y dice, aquí están mis trece, y yo soy Benedicto XIII, y yo voy a ser Papa, guste o no, hasta el día que me muera. Pero claro, en Aviñón dicen que no, que el Papa tiene que ser Martín V. O sea, ¿por qué? Porque es el que le conviene en ese momento al rey Capeto, al rey francés, y así es como, de alguna manera, se desarrolla un poco la carrera de Alfonso de Borja. ¿Por qué? Porque Alfonso de Borja, se sabe que es un gran negociador, y como pertenece ya a la cura valenciana, lo manda para Castellón, y le dicen, vete a convencerle a Benedicto XIII que claudique, que deje de ser antipapa, que deje de tocar las narices, y que deje paso a quien la Iglesia reconoce como Papa en ese momento, porque es que además había incluso otro tercer Papa que tampoco estaba reconocido justamente entonces. Entonces, Alfonso de Borja va a Peñíscola, y a pesar de que se la estaba jugando a la vida, porque entrar en el castillo era muy complicado y podía no salir, al final consigue convencerle a Benedicto XIII no que abdique, pero sí que su sucesor sí abdique. Él va a morir pocos años después, y el sucesor que él nombra, este ya se abdica. Y esto lo consigue Alfonso de Borja. Y eso le hace alcanzar, digamos, una postura preeminente dentro de la Corea Romana, tanto que le nombran obispo de Valencia. Y al ser obispo de Valencia, lo coge Alfonso el Magnánimo, lo pone bajo su servicio, y le dice, bueno, pues tú me vas a acompañar porque yo quiero conquistar el reino de Nápoles y tú vas a ser mi asesor, de alguna manera. De tal manera que tenemos a Alfonso de Borja, que va con Alfonso el Magnánimo a conquistar el reino que por derecho le pertenecía, que es el de Nápoles, que en ese momento estaban en diatriba entre los andyous franceses y estaban entre la corona de Aragón. Total, se salga la cosa a favor de la corona de Aragón, y Alfonso de Borja entra, digamos, en la Curia Romana como cardenal. Os voy a enseñar alguna... Perdón, vamos en otro sentido. Aquí tenemos... He encontrado unas pocas imágenes por ilustrar porque lo que es importante es la historia. Este es uno de los dibujos que nos presenta Alfonso de Borja. A su lado tenemos al Papa Luna y abajo tenemos el Castillo de Peñíscola. Y además, en la familia cercano a la familia, porque era asesor, digamos, y confesor de miembros de la familia, hay un personaje muy importante en toda esta historia que es San Francisco... Perdón, San... Perdón. Ay, Dios mío. San Vicente Ferrer. San Vicente Ferrer, perdón. Muchas gracias. Muchas gracias, que es San Vicente Ferrer. Cuando San Vicente Ferrer tiene el encuentro con Alfonso de Borja, ya como obispo de Valencia, tienen una conversación larga y él le dice, vamos a ver, tú vas a ser Papa y una vez que seas Papa me vas a hacer a mi santo. Por lo tanto, vamos a quedar en paz. Efectivamente, San Vicente Ferrer tenía el don de la premonición, está claro, porque tal y como es así, suceden las cosas. Cuando Alfonso de Borja llega... Aquí tenéis a Viñón, he colocado aquí a Felipe el Hermoso y a Martín V, que era el Papa legítimo que reconocía a Viñón. Aquí tenéis la Valencia medieval y bueno, el Reino de Nápoles, de alguna manera, en una idealización. Y aquí tenéis a Alfonso el Magnánimo, que es quien lo busca de alguna manera a través de diferentes reuniones, como por ejemplo de Valencianes, esta que tenéis aquí a la izquierda. Bueno, Alfonso de Borja llega a Roma ya con todos los honores y es nombrado cardenal diácono de la Iglesia de los Cuatrisante Coronati, que es un lugar apartado dentro de todas las colinas de Roma. Está, digamos, en el Lapio, cerca del Celio, pero no está en el centro de Roma, no está cerca del Vaticano, no está cerca de Sant'Angelo. Y él desde ahí tiene una posición de privilegio importante que le permite observar los movimientos que hacen el resto de cardenales. Daros cuenta que en esta época los cardenales italianos eran importantísimos. Y aquí yo creo que tenemos que tener muy claro qué es un cardenal. Porque hay muchísima gente que piensa que los cardenales son como curas muy grandes y que llevan un sombrero morado. No. Un cardenal es un príncipe de la Iglesia, pero es una figura política. No tiene por qué ser sacerdote ni tiene por qué ser monje, ni siquiera tiene que estar en religión. Es simplemente un príncipe de la Iglesia. Un señor católico que tiene la administración de una parte de la Iglesia. Un príncipe de la Iglesia y que por lo tanto tiene el poder de decisión con todo el resto de los cardenales sobre quién ha de ser el Papa y el resto de figuras administrativas que forman parte de la Curia Vaticana. Sobre todo son los que eligen al que será el Camarlengo, que es la figura más importante que es el secretario del Papa en ese momento. Bueno, pues Alfonso que ya es cardenal diácono, no es sacerdote todavía, es simplemente un cardenal y tiene su mujer y tiene sus hijos y tiene sus cosas, pues anda por allí desperdigado, observando y es un tipo astuto y lo primero que hace es cambiarse el apellido y decir como Borja aquí no me como nada, así que voy a cambiarme y me voy a poner Borgia para que se parezca un poquito a todo lo que tenemos alrededor porque las grandes familias del cardenalato en aquel momento que eran los Medici, los Esforza, los Colonna, los Robere, bueno, era tal cantidad de familias con principado, digamos, dentro de la iglesia en ese momento en Italia que pertenecían además a ciudades-estado, o sea, no había un estado italiano como hoy día, entonces era todo ciudades-estado, pequeñas, el de Milán, el cardenal de Miral. Milán, por ejemplo, pues estaba la familia de los Medici, Florencia también estaba los Medici, bueno, había, digamos, cardenales por todos los lados y de todos los tipos y este Alfonso que se cambie su apellido por Borgia consigue mediante, digamos, prebendas y diferentes manejos y cosas llegar al papado como primer papa de origen español aunque él ya pasa por ser italiano y elige el nombre de Calixto XIII. Aquí tenemos ya a Calixto XIII, eh, perdón, 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 Calixto III, perdón, ha sido un error. Calixto III aparece aquí como ya el primer papa de los Borgia, es el primer papa que tenemos y ya empieza a realizar una serie de, digamos, de manejos políticos para asentarse y hacer que su figura tenga la potencia suficiente en ese momento. ¿Y cuáles son los manejos? Pues inventarse algo, algo que en italiano viene de la palabra nepos que significa sobrino, o sea, se inventa el nepotismo, el sobrinismo. ¿Qué es lo que hace Calixto III? Pues traerse todos los valencianos de su confianza, todos los mallorquines de su confianza y toda la gente que era de su confianza y los coloca en la curia romana, algunos llegan incluso a ser cardenales y otros simplemente pues son figuras, digamos, de alguna manera intermedias antes de llegar al momento, digamos, crucial en el que es nombrado de alguna manera el máximo pontífice justamente en ese momento. Pero hay uno de ellos, uno de los que se trae, que es donde viene la palabra nevos que es su sobrino. Se trae a su sobrino Rodrigo, nacido en Jatibay y criado en Gandía, que es Rodrigo de Borgia, que llega como Rodrigo de Borgia. Y entonces, una vez que están ya todos ahí en Roma, lo que hacen es un juego de tiras y aflojas entre todos, entre unos y otros, para ver cómo se va, digamos, organizando la curia vaticana a raíz de los siguientes años. Porque, teniendo en cuenta que estamos hablando prácticamente de cuando estamos pasando de entre la Edad Media y Renacimiento, pero fundamentalmente ya está empezando a apuntar el modernismo. Y hay un lío tremendo porque realmente las ideas que venían desde la Edad Media fundamentalmente teocentristas empiezan a ser permutadas por ideas antropocentristas donde realmente lo que importa son cosas absolutamente distintas de las que importaban justamente hasta ese momento. Y eso lleva a que exista una especie de laicificación o de incluso yo diría de paganización de la Iglesia en ese momento que vuelve a prácticas que pertenecían ya al mundo clásico. De hecho, a los artistas de la época que se apoyan en ese momento son artistas que ya por ejemplo pintan la figura femenina la pintan desnuda en fin todos conocemos un poco la historia de que es la época en que aparecen los Botticelli los Miguel Ángel Buenarroti y toda esta gente evidentemente en diversas etapas. El pintor de esta época es Pinturiccio Pinturiccio se le comisiona para que pinte lo que se llaman los apartamentos Borgia dentro de lo que es la ciudad del Vaticano y entonces se empieza a crear toda una leyenda sobre lo que es la familia Borgia pero la familia Borgia una vez que muere Alfonso de Borja Calixto III se queda ahí agazapada o sea Rodrigo de Borja no dice nada ahí se queda y espera a que llegue su momento porque él sabe que aún tenían que pasar muchas cosas que iban a ir en su favor y una de las cosas que pasa es que los reyes católicos fundamentalmente aconsejados por cincineros empiezan a mandar a España judíos perdón a expulsar de España quiero decir judíos y los empiezan a enviar al reino de Nápoles y a través del reino de Nápoles los judíos llegan a Roma donde son protegidos por la familia Borgia ¿qué llevan los judíos en los bolsillos? pues llevan mucho dinero que es lo que solían tener los judíos en la época entonces lógicamente con ese dinero la familia Borgia asienta todo su poder dentro de Roma donde ya no quedaba ni un duro porque los papas de esta época que eran todos bastante corruptos procuraban gastarse todo lo que podían o sea en las más diversas fiestas en las historias más extraordinarias que uno se puede imaginar además uno de los hechos digamos cumbre de Calixto III es condenar al cometa Halley que en ese momento pasa en 1442 aproximadamente por Roma y dicen esto es una señal del cielo en contra de las maldades que comenten los cardenales y los príncipes de la iglesia la corrupción de los papas y va a ir condenada al cometa Halley por cierto todavía no se llamaba al cometa Halley porque Halley nacería como 300 años después entonces nadie sabía ni cómo se llamaba pero sí era una señal de mal augurio en ese momento y realiza esa condena como es lógico y como la biología pues es la que manda Calixto III muere muere y es enterrado no dentro del Vaticano sino en la iglesia de la Asunción le sucede Pablo II Pablo II que es un hombre creado en el campo un hombre bastante sencillo pero que tenía muchos conocimientos ocultos en materia de geografía y en materia de cosas y ya se empieza entonces a urdir por todas partes la idea de que más allá de las orillas del Atlántico hay algo hay algo por ahí que alguien va y que no se sabe muy bien qué es lo que está pasando pero ya empieza a haber una sospecha de que aquí va a haber algo gordo en pocos años efectivamente este escribe escribe un 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 como se llama una cosmografía Pablo II escribe una cosmografía donde ya da por sentado que la tierra no solamente redonda sino que hay una tierra entre Asia y Europa ¿por qué? daros cuenta la fecha en la que estamos estamos aproximadamente en 1445 y claro si nosotros vamos a ver ahora porque además creo que lo he enseñado en más de una ocasión hay un un mapa que se construye en el reino de Valencia perdón en el reino de Mallorca en el año en 1339 que lo hace un tal Angelino Dulzert o en valenciano Angelino Dalorto bueno pues en este programa en este portulano en una carta de navegación de la época ya figuran dos islas que tienen unos nombres muy sugerentes una se llama Brasil con Z y la otra se llama Antil con dos L claro ya está claro que alguien sabe que hay algo más de lo que te están contando más allá de las Azores sobre todo lo sabe fundamentalmente la gente de San Enrique el Navegante que seguramente vamos a ver es difícil de demostrar porque no tenemos documentos no tenemos documentos que avalen la tesis pero es muy fácil que alguien que llegara a Canarias que en ese momento era ya digamos el límite o que llegara a las Azores entrara en las corrientes del Atlántico y llegara a lo que luego sería el continente americano y volviese de alguna manera y contase pues que había allí ciertas riquezas y había ciertas cosas y que eso se reflejase en los portulanos lo que está claro es que Colón no es el que descubre América ni muchísimo menos sino el que digamos vulgariza su conocimiento pero ya se sabía y estaba claro y en la época Pablo II desde luego en su digamos conmemografía ya establece que algo se sabe sobre este asunto y ya a partir de ese momento todos los papas de la época empiezan a ponerse las pilas porque dicen vamos a tener más súditos que hacer con ellos una de dos o no los cargamos o no nos los cargamos y empieza una discusión dentro esto se sabe muy poco empezó una discusión entre los papas renacentistas sobre si aparecía alguien que evidentemente sería pagano al otro lado del Atlántico ¿qué hacíamos con ellos? ¿cómo eran paganos los matamos directamente o qué hacemos con ellos? y la cuestión pues no queda clara pero está digamos en el imaginario popular unos dicen que es ficción y otros dicen que es muy posible y que hay que prepararse ¿a quién sigue a Pablo II? pues le sigue Sisto IV que es cuando ya el nepotismo llega a sus máximos a sus máximos digamos hitos donde los sobrinos son los que mandan realmente o sea los nepos los sobrinos son los que mandan el nepotismo se impone de alguna manera como práctica política y por instigación de los capetos y por instigación de algunas otras figuras de la iglesia como Santo Domingo de Guzmán se recupera la vieja antigua de la inquisición la vieja y antigua idea de la inquisición medieval pero se transforma en la inquisición renacentista que es muchísimo más dura y que poco a poco va cogiendo muchísimo poder que es una institución dedicada fundamentalmente a mantener la pureza de la fe a la fe la fe que preconiza el Vaticano que o sea la fe católica digamos ortodoxa en todos sus aspectos y tal lo que pasa es que al principio no se sabe muy bien no hay una sistematización sino que bueno ahí está la inquisición pero no sabe muy bien de qué manuales tirar de qué leyes ni qué hacer porque tendría que llegar el siguiente papa a este no lo he podido meter porque ya prácticamente no me he dado tiempo que es el papa fundamental para entender qué es lo que va a pasar después que es Inocencio VIII cuando Inocencio VIII sucede a Sisto IV y llega a lo alto del poder instigado fundamentalmente por Giuliano de la Rovere dan a la inquisición una serie de poderes que ya Domingo de Guzmán que aún no era santo porque estaba vivo ya introducía digamos dentro de la doctrina el miedo que podría suceder si los herejes y los judaizantes se hacían digamos con mando gracias a que tenían muchísimo dinero lógicamente qué pasa que se buscan a un par de tipos alemanes que son Kramer y Sprengler para que escriban un libro un libro que ha pasado a la historia de las barbaridades que es el maleos maleficar en el martillo de brujas que se escribe en ese momento y que sirve como justificación para que la inquisición haga todo tipo de barbaridades sobre todo en Europa porque hay que distinguir bien que en la inquisición española que no viene de ahí sino que la instituye los reyes católicos no tiene nada que ver con la inquisición vaticana son dos inquisiciones completamente distintas aunque las lleven los mismos dominicanos en España por ejemplo la inquisición fue bastante más suave de lo que nosotros nos creemos porque aquí cada vez que hablamos de la inquisición española hombre si estuviera aquí Fermín Mayorga no estaría de acuerdo conmigo pero es verdad que la inquisición española se lleva la palma de haber sido de las más duras del mundo de haber hecho todo tipo de tropelías todo tipo de barbaridades torturas todo tipo de cosas cuando no es verdad la inquisición española fue una institución bastante suave con lo que estaba sucediendo en Europa en ese momento aquí por ejemplo siempre tenemos la manía de decir no es que aquí se ajusticiaba a las brujas pues no señor aquí solamente se ajustició a las brujas en dos procesos fundamentales uno el de Zugarramurdi y otro el de Llerena ¿por qué? porque estos había ahí unos tipos bastante fanáticos y tal lo que pasa es que rápidamente la inquisición manda a fray Alonso de Salazar que dice hombre señores se han pasado ustedes o sea a la fuera y se pone fray Alonso de Salazar y terminan todo esto porque a la inquisición española no le interesaban para nada las brujas le interesaban fundamentalmente los elegios protestantes y le interesaban fundamentalmente los judíos con versos falsos los que eran los falsos con versos o sea los que seguían practicando el judaísmo pero no pero no no lo reconocían de todas maneras tenían trucos por ejemplo para poder digamos disimular su su falta digamos de de desafección por su propia fe caso muy concreto por ejemplo es el el que tenemos si vamos a a ver por ejemplo la a ver un momentito un momentito que me he perdido me he perdido entre tanto dato he perdido un poquito ah sí 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 no no quería poner sí quería un ejemplo perdón quería es que se me ha ido de la cabeza quería poner un ejemplo de las diferentes cosas que hacía esta gente y tal para para parecer buenos cristianos sí para disimular por ejemplo a su primer hijo le llamaban a todos Emanuel Emanuel que es el nombre hebreo de Jesucristo por lo tanto los primer hijos el primer hijo de un judío converso era Manolo por eso en Madrid a muchos madrileños se le llaman los Manolos porque vivían en el valle del Abapiés que era justamente donde estaban los judíos conversos y entonces allí la mayoría eran los Manolos eran los Manolos efectivamente porque todos se llamaban Emanuel el todo primogénito se tenía que llamar Emanuel era una anécdota que quería contar pero que de repente se me ha ido de la cabeza bueno todo esto está sucediendo mientras en Roma pues sigue habiendo movimientos fundamentales entre amigos enemigos los Colonna por un lado los Esforza por el otro los Medici por el otro en fin hay un lío muy grande porque Italia no es un todo conjunto y el estado bondificio que fundamentalmente es el centro de Roma tiene muchísimo interés en hacerse con todo lo que pueda con todo el terreno que pueda entonces hace falta un papa fuerte o sea un papa capaz de alguna manera de ponerse la cota de malla salir a guerrear y conseguir conquistar la mayor parte del centro de Italia en ese momento que estaba el litigio y es cuando nos aparece la figura de Rodrigo de Borja de Rodrigo de Borja que Borgia Rodrigo Borgia que en ese momento es cardenal es diácono tampoco es sacerdote tiene ya nueve hijos en la época porque él no tenía una mujer oficial pero si es verdad que tenía una amante a la que quería mucho que era Vanosa de Icatanei esta señora que vemos aquí de la que conservamos incluso retratos pues Vanosa de Icatanei le da nueve hijos a Rodrigo de Borja y dos bueno tres fundamentalmente muy significados que son Alfonso Lucrecia pero fundamentalmente César bien al principio Alfonso se le coloca de Gonfalonier y de de Inocencia VIII y tal pero claro lógicamente cuando se produce la famosa noche digamos de los burros cargados de oro que se la llama normalmente en la que el Papa Borgia empieza a comprar cardenales y cardenales y cardenales para ser elegido al día siguiente ya la figura de César Borgia es el encargado de llevar los burricos con el oro a los que tenía que comprar por lo tanto era el aliado fundamental a César Borgia en aquella época su padre le convence para que sea cardenal también lo que pasa es que él no quería ser cardenal él de momento lo coloca en el capelo cardenales pero aquello le viene le viene fatal le venía mejor a su hermano Alfonso y además se produce ahí una serie de jaleos que al final terminan con el asesinato de Alfonso de Borgia que aparece en las orillas del Tiber no se sabe quién lo ha matado se piensa que es unos piensan que es uno de los esforzos al que le ha matado pero otros piensan que ha sido ha podido ser el propio César el que lo haya mandado lo haya mandado a matar no está claro no tenemos documentos pero sí la sospecha lo que sí que es cierto es que hay una serie de personajes alrededor de la familia Borgia que ya empiezan a tener mando en plaza y una de ellos fundamentalmente y este no hay que olvidarle nunca es Miguel Corella Miguel Corella o Michelotto era una especie de gigantón que manejaba la espada como nadie que era muy fuerte sabía manejar la estaca y la espada como nadie y Michelotto es además el encargado de conseguir algo que en ese momento fue fundamental para el desarrollo del poder dentro de Roma que es una una sustancia que se llama la cantarela la cantarela que es fabricada por una bruja que conoce Miguel Corella en las montañas de Perugia y la cantarela que es como una especie de vísceras y de cosas con arsénico es utilizada a partir de ese momento por todos los cardinales sin distinción para cargarse supuestamente a sus oponentes bien cuando sucede la noche de los burros cargados de oro entra en el solio pontificio Rodigo Borgia con el nombre de Alejandro VI cargo que ocuparía durante 11 años y que llevaría de alguna manera a un ascenso practicantemente teórico de sus hijos y de su familia imaginaos la imagen de un Alejandro VI subiendo a que le pongan la tierra papal acompañado que le llevaban la capa se la llevaban los hijos o sea un personaje curioso realmente curioso ¿cómo se sustancia todo esto? por muy sencillo con la entrada en el poder de la familia Borgia ya por o sea con absoluta y total vamos sin duda ninguna bien pues entran en el poder con permiso y entonces ¿qué sucede? pues que César Borgia decide que no quiere ser cardenal que eso le viene muy largo que es una cosa que él no quiere y pide ser gofalonieri y además jefe del ejército de su padre entonces se encarga de organizar ya la milicia que habría de contestar los estados pontificios y a partir de ese momento se busca una serie de señores que había por allí perdidos una serie de científicos por decirlo de alguna manera italianos que en ese momento eran perdidos pero que habían descubierto y habían hecho unos diseños verdaderamente extraordinarios al primero que contacta es a Cardano Cardano el famoso que le da nombre a la suspensión Cardan de los coches era un gran matemático un gran ingeniero y empieza a construir una serie de artefactos extraordinarios para cargarse un castillo de cuatro pedradas prácticamente o sea ballestas sonagros todo tipo de cosas pero hay una figura emergente que ya es joven todavía pero que iba a dar mucho que hablar que es Leonardo Da Vinci Leonardo Da Vinci que no deja de ser un matemático y dibujante que andaba por allí perdido pero que también hacía sus diseñitos y tal pero esto lo dejamos un poquito aparte porque todavía no entran en la historia entrarán un poco después el que sí que entra es Cardan Cardan entra y le proporciona a César Borgia una serie de de trastos terroríficos con los cuales de momento va Ancona conquista Ancona luego va bajando y va conquistando prácticamente todo lo que es el centro de Italia todo lo que es la cuenca de Tíber hasta llegar a Nápoles y se hace con todos los estados pontificios crecen exponencialmente justamente en ese momento y además firma sobre todo lo más importante de todo porque eran políticos muy hábiles no olvidéis que César Borgia es el que inspira a Nicolás Maquiavelo posiblemente para hacer la figura del príncipe aunque es muy imposible que Maquiavelo no solo se basara en la figura de César Borgia sino que también lo hiciera en la de Fernando el Católico que también era para echarlo de comer aparte y quizá también le inspiró la figura del cardinal Cisneros que cuidado tampoco era ningún imbécil o sea eran señores que conocían muy bien lo que estaban haciendo en ese momento bueno pues César hace algo que era insólito en aquel momento y es que negociaba con los venecianos con lo cual incorpora a la Armada Vaticana un montón de barcos de comerciantes que se transforman en barcos de guerra los venecianos que son muy listos dicen esto nos interesa nos interesa detener de nuestra parte al Papa así que vamos a colaborar con lo cual todo lo que es la bota italiana queda en ese momento en los estados pontificios ya ha conquistado Nápoles ha conquistado Calabria Ancona y se ha liado con los venecianos y ya ¿qué es lo que quedaba al norte? pues al norte quedaba los Milán Génova en fin en el Corso quedaba todo esto entonces en ese momento Roma empieza a ser una potencia en el mundo por eso cuando la gente dice el Papa Borgia que eran asesinos que eran envenenadores que se acostaban unos con otros que tal y cual están diciendo cosas que en el fondo no son nada más que para tapar la venganza que se hace contra ellos por parte de sus vencidos de alguna manera porque para la política italiana perdón los romanos estaban muy contentos de que un señor como Alejandro VI los liberara por ejemplo de los delincuentes porque es que hizo una limpia de ladrones en Roma de mucho cuidado luego además había en aquella época un predicador fundamentalista que estaba tocando las narices muchísimo en Florencia que es Giorgamos a Bonarola y que tenía allí tenía organizada una especie de secta terrible y hasta se lo quita del medio o sea lo coge lo juzgue y lo quema afuera no queremos saber nada de ti con lo cual el poder ya incluso llega al ámbito florentino y le obliga de alguna manera a la familia Méndez Chis a ponerse a Ludovico fundamentalmente le obliga a ponerse de acuerdo con Alejandro VI por lo tanto Alejandro VI no es esa figura o el Papa Borgia no es esa figura terrorífica que envenena a los cardenales esas cosas no es más cosas y sobre todo favorece mucho a la Corona de Castilla ¿por qué? porque acoge a todos los judíos que la Corona de Castilla está echando pero no solamente les acoge sino que ya él como ya se sabía y como se hablaba retomando lo que decíamos antes que algo iba a pasar en aquel momento y había andado un tal un genovés un tal Cristóforo Colombo dando vueltas ya por el mundo y buscando a ver quién le financiaba una expedición pues éste se adelanta a los demás ¿y qué es lo que hace? pues hace una cosa bueno aquí os he puesto una de las pinturas que se conservan en los apartamentos Borgia de Lucrecia es quizá la más famosa otra de César son muy famosas y éste sería Alejandro VI bueno ¿qué es lo que hace Alejandro VI? pues muy sencillo habla con la reina católica a través de sus diferentes embajadores y firma dos bulas dos bulas intercaetera entre las cuales ya se indica que lo que se vaya descubriendo de momento va a pertenecer a la corona de Castilla los portugueses que están al lado y se enteran de la cosa por sus propios espías pues se van a Roma y le dicen oye métenos a nosotros también ¿y qué es lo que pasa? que en 1492 efectivamente un genovés con capital digamos de la corona de Castilla llega a la isla de Guarajaní y oficialmente se descubre América aunque ya estaba más descubierta que el Tato pero oficialmente se descubre América ¿y qué es lo que hay que hacer con ellos? se pregunta al Papa a Rodrigo Borges y le dice ¿qué hay que hacer con estos señores? nos los cargamos de un plumazo y nos quedamos con su riqueza y se les dice no a estos señores se les evangeliza porque son hijos de Dios joder que Papa tan malo y tan asesino o sea si no se masacró a las poblaciones indígenas fue porque Alejandro VI dictó el tratado de Tordesillas en el cual se decía que había que respetar y evangelizar a toda aquella gente y que lo que había que hacer en ese momento era mandar a evangelizadores que fueran a América a convencer a esta gente y luego resulta que los evangelizadores que van a América se encuentran con una sorpresa y es que resulta que algunos ya estaban evangelizados y dice bueno ¿cómo serán que estos señores que nosotros no los conocíamos ya estaban evangelizados? ¿quién ha venido aquí? y es cuando empieza a hablarse de otra figura mítica de digamos del animalario español de personajes curiosos que es la figura de María Jesús de Ágreda parece ser que el dama azul como la llamaban los indios se bilocaba salía de Soria llegaba allí y estaban todos evangelizados ya cuando ellos llegaron y todos la describían y decían no si es que está la monja soriana y tal y ahí sea verdad sea mentira sea leyenda sea lo que sea hay una cosa muy curiosa Jesús Callejo Nacho Ares y yo estuvimos una vez nos presentamos por de Ocicot en Ágreda y nos metimos en un monasterio y las monjitas nos recibieron con mucho cariño nos enseñaron al supuesto cuerpo incorrupto de la venerable y al de su madre que también decían que estaba incorrupto pero que no era nada más que un esqueleto con un poquito de piel no tenía mucho más era amohamao estaba completamente amohamao pero sobre todo nos ponen sobre la pista de que existe un manuscrito de María Jesús de Ágreda poco conocido que se llama Tratado de la Redondez de la Tierra donde ella describe cómo hace viajes tipo astral y va a América a evangelizar a los a los indios hopis y a a la gente de los desiertos del norte de California esto claro en España se sabe pero en Italia también entonces Alejandro VI con muy buen criterio dice a estos señores hay que respetarlos y establece el Tratado de Tordecillas lo que pasa es que como en la época todavía no había nacido ni ni Jorge de Juan perdón ni Jorge Juan ni Antonio de Ulloa no se sabía exactamente cómo era la configuración de los meridianos entonces el mar se dividió de una manera arbitraria de tal manera que como veréis hay una línea que deja el morro de Brasil exento del Tratado de Tordecillas que es lo que hace cuando Pedro Álvarez Cabral uno de los espías de la familia de Abis se presenta en la corte y se entera del asunto allá que te coge el barco y se va a la punta de Brasil y conquista Brasil por eso Brasil pertenece al ámbito portugués y el resto pertenece al ámbito español gracias al Tratado de Tordecillas o sea que estamos hablando de un papa que encima además favorecía la corona de Castilla de una cometió un error de acuerdo pero favorecía la corona de Castilla entonces que estamos hablando del terrorífico papa ese que nos cuenta las leyendas y las películas que asesinaba gente y esta cosa no señor de momento en Roma a a a a Rodrigo de Borgia a Alejandro VI se le considera un buen papa un hombre además incluso que consigue llenar las arcas de nuevo del Vaticano que estaban completamente vacías las habían vaciado todos los piraos que tenía detrás porque por ejemplo Pablo II se gastaba mucho dinero en Efebos Pablo II por ejemplo establece una norma no sé si lo sabréis que en el verano los cardenales jóvenes se les podía dejar que se aliviaran entre ellos para aliviar las tensiones con lo cual pero eso era porque él también era del oficio de hecho cuando muere Pablo II dice vamos le llevan dice vamos a traerle leche de la Virgen su santidad dice mira traerme leche de niños jóvenes que me gusta más porque este se rodaba de Efebos y cuentan la leyenda que tenían allí orgías incluso sadomasoquistas la iglesia de Roma en ese momento todos los cardenales era una banda era una banda que cada uno tenía sus propias ideas o sea no olvidemos que por ejemplo el gran enemigo de Alejandro VI que es Julio II de la Róvere el famoso papa de la película el tormento y el éxtasis el que riñe con Miguel Ángel Buenarote diciendo ¿cuándo acabarás? la capilla de Sistina dice pues cuando termine se llevaban fatal se llevaban absolutamente fatal de hecho no le sucede directamente Julio II de la Róvere no sucede directamente al papa Borgia hay uno intermedio uno de transición y luego ya entra él ya una vez muerta la familia Borgia ¿cómo termina toda esta historia? bueno pues termina bueno aquí os he puesto un dibujo que figura bueno de una manera idealizada Alejandro VI César Borgia Michelotto y otro secretario que había por allí bien ¿cómo termina toda esta historia? ¿cómo termina toda esta historia? en una noche de cálido verano que estaban cenando en casa del cardenal Colonna pues de repente César y Alejandro VI se sienten mal y tienen que ser llevados a palacio ¿qué sucede? que Alejandro VI muere y César consigue sobrevivir ¿qué piensan el resto de los cardenales? pues el resto de los cardenales piensan que simplemente les había querido envenenar pero se había conseguido envenenar a sí mismo porque se habían equivocado con la copa eso es lo que piensan hoy día sabemos que no fue así cuando ya se hizo ya posteriormente en el siglo XX ya se hizo la exhumación de los restos de Alejandro VI descubrimos que había muerto de malaria cosa que sorprendió mucho a los investigadores de ese momento porque no cuadraba con la historia pero había muertos de malaria y no era raro porque en el Tiber en el mes de agosto subía muchísimos mosquitos que estaban que eran fieros o sea no el caso es que que parece ser que no murió por el veneno por la cantarela sino que murió de malaria y como hacía mucho calor sale la leyenda de que claro ya una vez que le llevaron al Vaticano y le metieron en el pudridero y tal que de repente salía una dor fatal como si viniera del infierno y que se vio salir la figura de un demonio y tal no es cierto pero César se consigue sobrevivir y sigue siendo el gonfaloniero o sea el jefe de la guardia pontificia ya cuando viene su sucesor que ya digo que es un papa de transición que dura dos años nada más inmediatamente viene Julio II de la Robere y ya entonces había un movimiento político porque ya no había un papa español ya era un papa italiano que ya no era afecto a los intereses de Castilla y Castilla quería defender su supremacía en ese momento sobre el reino de Nápoles ¿qué es lo que hace? pues manda al que tenía a mano en ese momento que es a Gonzalo Fernando de Córdoba a Nápoles y Gonzalo Fernando de Córdoba con los instrumentos que le había dado el famoso Leonardo da Menchi entra en Nápoles destruye la ciudad prácticamente entra allí y se atrinchera en Nápoles y luego sube hacia Roma ¿y qué es lo que hace Julio II de la Robere? pues que coge a César Borgia y se lo entrega a Fernández de Córdoba el gran capitán el gran capitán lo coge y lo mete en el castillo de Chinchilla lo mete allí y de allí se escapa además como era un tipo bastante fuerte y bastante bragado César Borgia no era cualquiera casi mata al alcaide del castillo y tal porque era un tipo muy fuerte por lo visto y se escapa entonces le vuelven a coger las tropas las tropas digamos castellanas y lo meten en el castillo de la Mota y mediante sobornos él se vuelve a escapar y entonces se va a donde vive su hermana que es la mujer del rey que entonces era rey de Navarra que era Enrique de Albrecht entonces se presenta en Viana y pasa a formar parte de la corte de Enrique de Albrecht que era su cuñado y allí pues dirige las tropas dirige las tropas de Enrique de Albrecht y se produce un asalto un asalto a una de las fortalezas de Viana entonces él se lanza pero por indicación de su propio cuñado el resto no le siguen con lo cual cuando él llega a la muralla lo asaetan y lo matan a César Borgia por eso hoy día cuando tú llegas a Viana lo primero que te encuentras en Santa María la Blanca es una placa en el suelo que dice debajo de esta placa están los huesos de César Borgia un hombre que lo tuvo todo y lo perdió todo al principio no lo querían tener allí lo metieron dentro de la iglesia lo bajaron a una cripta y tal bueno al final decidieron que lo más ejemplarizante era colocar los restos de César Borgia debajo de una plaza y ahora mismo se pueden ver perfectamente cuando tú llegas a Viana está allí además te lo enseñan con un orgullo al lado está la casa donde vivió César Borgia porque efectivamente César Borgia murió en nuestra tierra por esas razones que él estaba casado con la hermana del rey de Navarra en ese momento daros cuenta que esto que nosotros llamamos España nunca ha sido tal y como nos cuenta la historia en la época de los reyes católicos eso de la unificación fue entre Castilla y Aragón pero Navarra iba a su aire completamente y hasta que los reyes católicos conquistan el reino de Granada tampoco había unificación ninguna por lo tanto todavía no existía una cosa como España España es un concepto ya de la época de Felipe II no existe España antes y además solamente lo fue por un tiempo nada más porque luego los aragoneses reclamaron los fueros y Felipe II se los tuvo que dar o sea es que porque la vida y la política pues son así bueno pues esta es la historia a grandes rasgos de lo que fue la familia de los Borgia y todas las mentiras que se han dicho sobre la familia Borgia todas las bobadas que se han contado ¿por qué? porque si se cuenta que hacían orgías dentro del Vaticano claro yo no digo que no las hicieran pero es que todos las hicieron o sea es que era una época en que eso se llevaba o sea era lo normal por decirlo de alguna manera todo cardenal tenía su barragana y todo cardenal estaba cargado de hijos o sea todos todos sin duda ninguna ¿por qué? porque como no eran sacerdotes pues podían hacerlo no tenían ningún problema eran príncipes de la iglesia pero no eran sacerdotes luego a lo mejor si se hacían sacerdotes te dicen bueno pero los hijos ya están ahí que es lo que pasa en el caso concreto del duque de Gandía otro de los Borgia que es San Francisco de Borja que este está casado y tiene hijos lo que pasa es que aproximadamente a los 56 años le viene una visión equinocial y una epifanía y que hace pues muy sencillo vuelve a entrar en la compañía de Jesús se hace provincial de la compañía de Seguro fue el tercer provincial después de Ignacio de Loyola y ya a partir de ese momento se transforma en el que conocemos como San Francisco de Borja pero había tres hijos ahí o sea porque él estuvo casado lógicamente antes de llegar porque es que esta familia no solo tiene supuestos asesinos también tiene un santo y algunos otros personajes de mucha de mucha relevancia lo que pasa es que bueno la historia ya no lo recuerda es cierto que todas las envidias las historias que se contaron las novelas sobre todo la labor de Armando Palacio Valdés en el siglo XIX que escribe Los sangrientos Borgia y tal una pieza de teatro que más vale no leerla pues le echan una fama sobre toda esta gente que no es cierta porque me preguntan y si que fue de los demás pues muy sencillo César Borgia ya os he contado que murió en Viana pero Leucrecia Leucrecia Borgia la gran asesina que es lo que hace que la casan ya al final de su vida la casan con mucha gente porque era una especie de moneda a cambio de la familia y al final de su vida la casan con Hércole de este con lo cual pasa a ser la duquesa de este y a partir de ese momento se convierte en la protectora de todos los poetas de todos los músicos y de todos los bates que habían en la corte sobre todo de uno en concreto que es muy importante que es Pietro Bembo Pietro Bembo que no solamente es famoso por su música por sus ideas por sus teorías o por sus libros sino que también es muy importante porque crea incluso hasta un tipo de imprenta que se llama Bembo y además era el amante de Lucrecia de Borgia en ese momento pero como en aquella época eso era normal y como Lucrecia había sido tan absolutamente digamos generosa con las riquezas de su marido con su pueblo y con su gente en el ducado de este prácticamente estaba considerada en el momento como una especie de Vita Perón de hecho cuando muere se la quiso canonizar o sea que no sería lo que nos han contado después lo que pasa es que la gente esto no lo sabe la gente ve películas y se cuentan o sea se creen lo que hay en las películas y las películas no están bien construidas porque hay que hacer los iones en condiciones la familia Borgia lejos de ser una familia sí seguramente que eran muy brutos eran asesinos y hacían todo lo que hicieran pero también fueron grandes políticos que consiguieron sobre todo darle poder a la iglesia de su tiempo y llenar las arcas del Vaticano que se habían quedado vacías con todos los que habían venido detrás o sea que la familia Borgia no fue tan nefasta ni mucho menos y eso es lo que quiero yo aquí dejar claro y reivindicar porque parece que es que que es que hayamos tenido aquí una familia de asesinos que hemos exportado de Italia no es verdad era gente eran buenos políticos eran brutos indudablemente eran negociantes pero ninguno de ellos llegó a la categoría de un rey Hart-Hedrich ni a la categoría de un Martin Bormann eso sí que os lo puedo garantizar ni de un Gettles o sea eso ya vendría muchísimo después en el siglo XX los Borgia fueron gente de su época que hizo todo lo posible por mantener el poder del Estado Vaticano y lo hicieron muy bien o sea que no podemos quedarnos con la idea de que no eran nada más que unos asesinos y una gentuza no es verdad y eso es lo que quiero lo que quiero dejar claro y como muestra pues podemos traer aquí que se hizo en aquella época bueno ese soy yo podemos traer una pequeña muestra de lo que se hizo de lo que se hizo en aquella época porque ten en cuenta que todos estos ten en cuenta que todos estos fueron protestores de grandes artistas y de gente pues pues como como Orlando de Lazo como no sé podría decir aquí muchos Palestrina Monteverdi estamos en el 480 580 y tal cuando aparece empieza a aparecer la música polifónica y conocemos y tenemos las partituras el cancionero por ejemplo de Castiglione nos trae alguna de las partituras que ya sé que eran famosas en la época muchas de ellas recuperadas del mundo medieval cuidado no creáis que es que los bestsellers no los hemos inventado hoy ni los premios Grammy ya había premios Grammy en aquella época que venían del mundo digamos traumadoresco o juglaresco ya tenían cierta trayectoria en aquellos años tanta trayectoria que algunos por ejemplo se hicieron famosísimos en toda Europa hay cosas por ejemplo que cantaba la gente que eran muy conocidas y que en aquel momento se consideraban como que era sin culto si no las conocías y no las sabían cantar sobre todo las canciones golerdescas en fin muchos elementos y muchas cosas que creo que merece la pena conocer también hoy día sobre una época muy controvertida de acuerdo todo lo que queráis muy controvertida pero donde las artes florecieron de tal manera que dieron obras al mundo como la galería de los Uffizi en Florencia como el campanile de el campanile de Ghirlandaio como por ejemplo el Duomo de Brunelleschi que más os voy a decir el Moisés de Miguel Ángel la Capilla Sistina cuidado no eran idiotas esta gente ni era lo que nos quieren vender en las películas sensacionalistas eran otras cosas y era gente de su tiempo con características muy propias de su tiempo y no andemos buscándole tres pies al gato que no los tiene así que después de soslazarme vamos a traer alguna cosa del cancionero de la época con la guitarrita de María José bestseller de la época de la que estamos hablando bestseller que no ha dejado de ser conocido y que sigue siendo conocido porque es una de las partituras del cancionero de Castiglioni hay linda amiga que no vuelvo a verte cuerpo garrido que me lleva la muerte no hay amor sin pena pena sin dolor y dolor tan agudo como el del amor ni dolor tan agudo como el del amor hay linda amiga que no vuelvo a verte cuerpo garrido que me lleva la muerte levanté mi madre al salir el sol fui por los campos verdes a buscar mi amor fui por los campos verdes a buscar mi amor esta era una pieza muy famosa en la época de la época del renacimiento es una de las grandes canciones y reproducible con una guitarra es por ejemplo el matón a mía cara de Orlando Dilaso que es uno de los grandes compositores no es fácil de hacer con la guitarra pero suena más o menos así si fuéramos un coro Madonna mía cara mi folere canzon Madonna mía cara mi folere canzon cantar soto finestra rancho de compañon don 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 diri diri don 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 diri diri don 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 cantar soto finestra que mi cantar depón cantar soto finestra tan grande como el rondón diri 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 don 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 cantar soto finestra bate madona mía cara el roñón el abezor contare rancho de compañon don 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 diri diri don 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 diri diri don 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 diri diri don 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 una pequeña muestra de la música de la música de orlando dilaso uno de los grandes compositores en españa en esta época hasta mamateo flecha que es famoso por por alguna de los de las canciones importantes que hizo por ejemplo se caló que creo que le ha caído cerveza estaba yo con mateo flecha con que la lavaré perdón la té de la mi cara con que la lavaré con que la lavaré que vivo mal mal quitada que vivo mal quitada la panse en las galanas con agua de limones apeme yo quitada con cenas y la amores con cenas y amores Con que la alabaré, la té de la micara, con que la alabaré, con que la alabaré, que vivo mal quitada, lavándose las galanas con agua de limones, con agua de limones, lavóme yo mi cara con ceras y labores, con ceras y labores. Otra pieza que era muy famosa en la época. Y bueno, ya nos estamos acercando, lógicamente, ya a la época del siglo de oro. Y en la época del siglo de oro hay dos personajes fundamentales que entran en la corte procedente del mundo italiano y con buena formación, habían viajado de alguna manera y habían conseguido conseguir gran formación. Uno es el español Antonio de Cabezón, gran organista de corte, maestro de corte de la Capilla Cardenalicia de Toledo, nacido en Castrillo de Mata Judíos, provincia de Valencia, o Musco Ciego, que ya empezó a cantar canciones polifónicas muy complejas, sobre todo muchas dedicadas a la Navidad y a los mitos de la religión católica, lógicamente. De Francisco de Cabezón, por ejemplo, esto ya digo, es para tener 60 voces, yo no tengo más que una, pero por ejemplo, esto es de Francisco de Cabezón. De la Virgen que parió y del niño que nació, que se puede acá sentir, que se puede acá sentir, que su Padre nos le dio, que su Padre nos le dio, para el mundo redimir, para el mundo redimir. Oh Virgen dignas de ser madre, oh Virgen dignas de ser madre, ¿de quién, de quién, de quién? De Dios eterno, de Dios eterno que estalla en el cielo. Francisco de Cabezón compone esto, y luego la otra gran figura de la época, el otro maestro de capilla de la Corte de Madrid, de la Corte de la Escolidad, que es Tomás Luis de Vitoria. Esta ya me la habréis oído muchas veces, pero vamos, no deja de ser una de las grandes canciones de la época. Y sobre todo esta le gustaba mucho a tú, que te gusta a Felipe II, a Felipe II. Se solía cantar normalmente el día de Jueves Santo, allí en el monasterio, cuando se iba ascendiendo un candelabro que hay en el monasterio de Escorial, que se llama el Tenebrario. En el oficio de difuntos, que es el día de Jueves Santo, poquito a poquito se van apagando las velas en el oficio de tinieblas para que quede toda la iglesia en oscuridad. Y luego, posteriormente, para simbolizar la resurrección de Jesucristo al tercer día, se van encendiendo de nuevo todas las velas una a una. Bien, y en esto el coro, el coro benedictino canta... Ave María, gratia plena. Dominus tecum, dominus tecum, benedictatum in mulieribus, in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús Christus. Santa María, Madre Dei, Santa María, Madre Dei, ora pro nobis, ora pro nobis, pecatoribus, nunc et in hora, moretis nostre. Amén. 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 Esto son pequeñas muestras de lo que se hacía entonces. una se puede tocar la guitarra pero en aquella época como no había guitarra no había nacido Vicente Espinel todavía no teníamos la guitarra como tal sino que había todo tipo de instrumentos pero la guitarra aún no había llegado había el chitarrón había la tiorba muchos trastos y tal que luego son los precursores de lo que sería después la guitarra pero algunas por eso son intocables en la guitarra es muy difícil no se puede, entonces hay que hacerlas a capela daros cuenta que es una época compleja, difícil que daría lugar nada más ni nada menos que al barroco cuando ya aparecería un señor en todas las cortes europeas ya ha entrado el siglo XVII que se llamaría Juan Sebastián Bach y ya cambiaría radicalmente toda la concepción de la música no, no, si ya estoy terminando así que esto es lo que hay solamente como dice aquel que queda cinco minutos pues solamente por darle gusto aquí vamos a tocarle la que le guste como gasto papeles recordándote como me haces hablar en el silencio cual no te me quitas de las ganas aunque nadie me vea nunca contigo y como pasa el tiempo que de pronto son años sin pasar tú por mi detenida te doy una canción según muerta y de las sombras sales tú te doy una canción de madrugada cuando más quiero tu luz te doy una canción cuando apareces el misterio del amor y si no apareces no me importa yo te doy una canción si muevo un poco afuera me detengo la ciudad se destruye yo cantando las gentes que me quieren y que me odian no me van a perdonar que me distraigan creen que lo digo todo que me juego la vida porque no te conocen ni te sienten te doy una canción y hago un discurso sobre mi derecho a hablar te doy una canción con mis dos manos con las mismas de matar te doy una canción y digo patria y sigo hablando para ti te doy una canción como un lamento un discurso un disparo una guerrilla como doy el amor se acabó se acabó